Quiero terminar la sección. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta es una de las inyecciones que me tengo que poner. ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! No sé si se ve todo el abdomen que lo tengo demorado por todas las inyecciones. Voy por casi 30 inyecciones. Vamos a ver, Indatius se levanta la camiseta y tiene como dos golpes como si te hubiesen pegado con un mazo en la barriga. ¿No es lo más bonito que habéis visto nunca? O sea, en el último programa es nifaste lo que parecía cocaína. Yo creo que la trombosis ha sido por eso. Creo que este es el siguiente paso. Y ahora sacas una jeringuilla... Pasando un límite más. Un momento, un momento, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ponerme la inyección que me toca por la mañana. ¿Aquí en directo? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Me estoy poniendo nervioso. No sé, pues... Nosotros como en saber vivir. Esto es como... Esto es una cosa normal y natural. ¿Pero te la puedes poner tus ojos? Hombre, claro. Me he puesto 30 ya casi. Esto es como cuando una mujer le da el pecho a su hijo en público. Claro. Es una cosa íntima, pero si todos colaboramos... O sea, vamos a ver, para no hacer esto violento, pido que todo el mundo... Ya es violento. Ya no, pero... Para que esto no sea incómodo, por favor, crear un contexto que no haya contraste. O sea, si yo me pongo en la inyección, todo el mundo tiene que hacer el acting de que son junkies. Si todo el mundo a mi alrededor es junkies, esto va a quedar lo más natural posible. Vale. Así que pido esa ayuda. Perdón. No, que no me... Se la pone él solo, él sabe. No, es que no me fío de ti. Vale, vale. Vale, póntela tú. Señoras y señores. Live. La primera inyección en directo. En la vida moderna. Inyección... Eso, ponte un poco para el lado para que se te vea. A ver, a ver, a ver. No hace falta que se acerque al micro porque no creo que suene. Si suena es que te has pinchado algo. Tenía que haber traído la marioneta para ponérsela a la marioneta. Vale, vamos. ¿Cuál es la técnica? Tienes que agarrarte la barriga, ¿no? Para el... Para el Huffington Post. Primero fue la cocaína, ahora la heroína. Uf, qué desagradable. Hostia, cómo ha entrado, eh. Uf, cómo entra. Uf, uf, la medicina, eh, la medicina. Dos desmayos entre el público ahora mismo. Uf, cómo está entrando. Uf, cómo se descoagula, cómo se... ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso para Ignatio Parray. Quiero... 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 Quiero...